No se pierda hoy por TN2 a las 6 de la tarde, ganaderos de la zona norte del país incrementan producción lechera a través del programa presidencial Vaso de Leche. El ministro de la Defensa Nacional justifica el accionar de los militares en los disturbios del penal de Quesantepeque. Y también le presentaremos reacciones ante el veto del presidente Funes a la ley de tabaco. En detalle de esta y más información solo por TN2, información en serio.